La pared de la CAN El 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 Buenos días Hola Buenos días ¿Todo bien? Todo bien dentro de... Dos años pasado Dos Dos sí, ya lo sé Fíjate, dos años Ayer puse en el césped tu foto. ¡Sí, claro! ¡Mensión de Ribeiría! ¡Bien por qué a cobrar! ¡Bien por qué a cobrar! ¡Sí, esta batalla! ¡La vamos a ganar! ¡Sí, esta batalla! ¡La vamos a ganar! ¡Sí, esta batalla! ¡La vamos a ganar! ¡Sí, defiende! ¿Quién gobierne? ¡La refugia de quien gobierne! ¡La refugia de quien gobierne! ¡La refugia de quien gobierne! ¡Jutaque! ¡Y la vacía de que! ¡Jutaque! ¡Y la moción es herida y de dependencia! ¡Que apoyen las pensiones! ¡Estamos! ¡Que nos preocupen! ¡Nuestros mayores se están muriendo por falta de ayuda! ¡Eso es un crimen de Estado! Se están cerrando Centro de Sanidad de Madrid y de las ruedas. Muchos de nuestros padres les ha garantido que en estas ruedas desaparecerán en cualquier momento. El que se lleva ahora para romper los cojones, a todos las pensiones, a todos las pensiones, a todos las pensiones, a todos las pensiones, a todos las pensiones. Esta batalla lo vamos a ganar, presión de viuda edad, 10% a cobrar. Presión de viuda edad, 10% a cobrar. J, Q, Q y a vacíate. J, Q, Q y a vacíate. J, Q y a vacíate. ¡Luki! ¡Madre mía! ¡Vamos, Luqui! ¡Tanto beso! ¡Venga, venga! ¡Venga, chicos! ¡Venga, mañana! ¡Vistoria siempre! ¡Siempre, siempre! ¡Siempre, siempre!